hola hola mi gente hermosa espero que el día de hoy se encuentren muy muy bien hoy voy a hacer mi desayuno y dije por qué no grabárselos yo sé que quizás muchas personas ya lo sepan hacer pero hay muchas personitas nuevas que están entrando al canal y que también están iniciando en la cocina y dije por qué no mostrarles este plastillo típico de méxico sencillo y fácil de hacer y bien económico tú quieres ver cómo preparo unos huevos al albañil acompáñame sigue viendo el vídeo estos son nuestros primeros ingredientes como yo les había mencionado que yo me había yo iba a preparar mi desayuno y dije por qué no compartirlos con mi gente yo ya sé mis tomates chile y mi ajo el ajo me gusta hacerlo con todo y cáscara es que le quitamos la cáscara al chile también le voy a quitar la la cáscara porque es más más dura si ustedes se la quieren dejar se la pueden dejar lleva más chile porque esto es picoso si ustedes le quieren poner chile de árbol seco le pueden poner yo no le voy a poner mucho chile así que en la licuadora tengo un cuarto de cebolla mediana tengo un chile tengo un diente de ajo y seis tomates yo quiero enseñarle estos me gusta hacerlo así porque vean el líquido que suelta el tomate si yo lo pongo en un sartén eso se seca o en un comal azar se seca ese líquido yo quiero aprovechar ese ese líquido para licuar nuestro tomate ahora voy a llevar a licuar todo nuestro nuestro guiso que está en la licuadora vamos a poner a calentar nuestro sartén le vamos a poner aceite con ese aceite estoy usando aceite de oliva ustedes pueden utilizar el aceite que gusten yo tengo seis huevos tiene un poquito de pimienta que le había puesto ya le vamos a poner pimienta y sal toda esta receta que le estoy dando es para seis huevos si ustedes quieren más pueden hacerlo doble o aumentar dos huevos más en lo que nuestro aceite está caliente nosotros vamos a batir nuestros huevos ya que nuestro aceite está caliente vamos a poner nuestros huevos batidos y aquí no los vamos a estar meneando como si fuéramos a hacer huevos revueltos vamos a dejar que se coza un poco y empezar a juntar como si fuéramos a juntarlo para que nuestros pedazos queden un poco grandes ya que nuestro huevo está cocido no está sobre cocido si ustedes lo pueden ver está bien húmedo miren los pedazos está bien grande le vamos a poner lo licuado y aquí vamos a rectificar de sal recuerden que la sal es al gusto este platillo casi todo méxico lo consume de la parte de donde yo soy de mi rancho se hace así yo se lo estoy mostrando así y nosotros usamos epazote yo aquí tengo hojitas de epazote fresco si tú no consigues epazote no lo tienes le puedes poner el cilantro pero si no tienes lo puedes dejar así también es bien delicioso pero así es como nosotros lo comemos en el rancho de nosotros así se come y se hace bien picoso porque este platillo es para los señores que se toman sus cervezas un día antes y al otro día pues tienen su resaca o su cruda este es su platillo para ellos señoras y señores miren cómo está esto que si por la pantalla se les pudiera transmitir el olor delicioso créanme que el el epazote le da un olor bien delicioso mire el huevo pedazos grandes y aquí en este punto voy a apagar y a retirar y a retirar ahorita de la hornilla para que no se siga consumiendo pero un tip que les puedo dar es que si ustedes lo quieren más caldoso o le hacen más guiso o le ponen un poquito de líquido de agua miren porque está espesito pero yo así lo quiero así lo quiero y voy a a emplatar y ahorita les presento el platillo como lo vamos a comer miren cómo está nuestro plato así es como lo vamos a acompañar para comer vamos a poner nuestro huevito y aquí es la cantidad que tú vayas a comer miren ustedes cómo quedó nuestro platillo así es que los invito a que lo preparen créanme que ya se me está haciendo agua la boca prepárenlo no se van a arrepentir queda bien delicioso y lo pueden acompañar con frijolitos o con plátanos o sencillamente así solito con un pedacito de queso y unas tortillitas recién hechas así es que mi gente anímense los invito a que lo hagan y recuerden los ingredientes abajo en la descripción del vídeo ahí lo pueden encontrar y con ustedes me veo para el próximo vídeo chau